Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Kenji, el ganador del torneo del 4 de junio. ¿Qué tal, Kenji? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá ese día probé un nuevo deck. Sí, me contaron que jugaste un deck combinado, ¿verdad? Sí, por lo mismo que ese día vino un amigo que se llama Andrés y quería combinar decks. Bueno, traté de ganarme, improvisé y me salió. ¿Puedes mostrarnos qué llevaste? Para comenzar esto, Blobby, usé tres amarillos y cuatro naranjas. Uno con gorrito, que tiene un ataque. Ahí en los Blobby, ¿por qué la distribución de tres amarillos, cuatro naranjas y no cuatro amarillos y tres naranjas? No, porque se centra más en naranjas. Incluso estaba pensando en jugar dos, pero, o sea, por ejemplo, en mi barja tengo, para jugar con los ratios, tengo cuatro amarillos, pero uso con tres objetivos. Ahora puedes mostrarnos las formas. Las formas, vamos a ver. Comenzamos por naranja. La carta más buscada, según Jorge. ¡Alaranjado! ¡Alaranjado! Ya, tres cocodrilos. Cocodrilos, eso sí va sí o sí. Sí o sí. No se lo puede bajar así nada más cualquiera. Ya, la carta que no muchos tienen. Tres águilas que lo conseguí por ahí. Que tienen la máxima... El águila es el soporte de... Sí, no, sí. Es un soporte que... ¿No lo configura como tiene uno, quizás? Sí, es que la ventaja de la velocidad que tiene, o sea, no lo tiene... O sea, es la forma más rápida de todos los... Sí, pero la verdad es que si lo hacen con emboscada, se muere. Pero la gente no lo hace, pues. No se da cuenta. Ya, dos peces de espada. O sea, acá tengo estos cinco targets grandes, que son los tres cocodrilos y dos espadas. Dos asbestruces y para rellenar una hiena. Pero me gusta por su confusión. Que nadie se lo espera. Y a de los amarillos, el as es los tres jaguares. Que me parecen demasiado... Este es la verdad lo más roto. Creo que es el motor de la amarilla. Sí, no, es que tiene esto. Cuesta menos de 20 y tiene buen ataque, buena velocidad, buena emboscada. Debería ser brillante esa carta, la verdad. O si se saca de una reacción en futuro, me gustaría brillante para tenerlo. Y una ranita. La rana, sí. Se baja de animales grandes. Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que... Incluso pensaba sacarlo porque... Ya, si saben que es juego combinado. Y se te da una amarilla. O sea, por lógica, ya sé que es una rana. Va a ser una rana, sí. Sí, sí. Es algo obvio que tal vez lo saque en futuro. A ver. En las cartas cósmicas... A ver. Normal, tres de todo. A ver. Tres anesias. Tres tabar. Creo que son las cartas con las que tú tomas control. Tres robar. Para arreglar la mano. O sea, la anterior es baraja. Si estaba jugando dos intercambiar o un intercambiar. Sí, eso no te. Estaba jugando... Tres intercambiar. Por lo mismo que juego dos diferentes. A veces necesito deshacerme la mano. A veces me ha pasado, por ejemplo... No sé, me quedaba esto... Un naranja y dos amarillos para sacar. O tres amarillos. Y yo tenía puras naranjas en la mano. O sea, solo podía convocar uno de ellos. Lo que hacía era intercambiar, botarlo... Y para que me toque las amarillas para sacarlo. Claro, no te hace un menos uno. Claro. Y bueno... T de transportación. Porque juego con... Más que nada agua y tierra. Y dos suerte. ¿La suerte no se te aprejó? No, mejor también. Tocaban cuando necesitaba, la verdad. Bueno, y lo otro de las esencias. Lo estándar. Tres cincuenta. Siete de veinte. Lo estándar, lo estándar. Para los trescientos. Y uno de diez. ¿Por qué llevaste tres esencias de cincuenta naranjadas y no amarillas? No, por lo mismo que los objetivos no pasan de cincuenta. Sería muy lógico, la verdad. Claro. O sea, en total jugué cuarenta y tres cartas. Quería bajarlo, pero por ejemplo, las cartas cómicas no puedo bajar de número. Y los monstruos siempre los juego a catorce a quince monstruos para que los ratios aumenten para que me toquen monstruos. Para que no me toquen puras cartas cómicas y esencia. Y nada, fue un deck improvisado en el momento, pero comencé a ganar y me gustó. En ambos torneos llegué a la final. La última la perdí por mí. Me gustó nervioso. Mucha gente me rodeaba. Claro, dime. ¿Habrías querido cambiar algo? ¿Otra cosa, agregar, quitar? Mira, si pudiera, me compré el peluche del fin amarillo. Que si este domingo gano, me lo pondría acá. Ah, ¿sí? Sí. Y eso sería todo, la verdad. Está bien. Gracias, Ken. Y ya el próximo domingo te esperamos para el torneo. Sí, le invito a chicos que jueguen este juego, que tal vez sea, no piensen que es tan atractivo como otro tipo de juego de cartas TSG, pero es bien bonito. Los invito a jugar. Gracias. Gracias, Kenny. Nos vemos. Gracias.